Hoy venimos a premiar a los mejores jugadores, a los peores jugadores, a las cagadas del año de la Scottish Premiership. Bien, contento de estar acá nuevamente, un año más para los premios, y nosotros no venimos de gala, no nos ponemos nunca nada, porque somos así, somos escoceses y en todo caso los formales es el kit. Somos unos hijos de puta, hay que aclararlo, somos unos hijos de puta. Yo te iba a decir, pongámosle una camisa o algo, pero no, la verdad que sé que nunca me acompañás en eso, que yo lo he intentado, así que ya está, listo. Tengo una camisa, no pienso usarla hasta un día indicado. Hasta el casamiento. Hasta el casamiento, es la única vez que la voy a usar, después ya no me sirve más. Pero bueno, acá estamos, acá estamos, no importan las apariencias, no importa el ser, no importa la esencia de la persona. Exactamente. Y venimos acá a hablar de eso, de los jugadores que han hecho una buena temporada, de los que han hecho una mala temporada, de decepciones, de cagadas, viste, un poquito de la chicha que le gusta la muchachada. Ya lo estaríamos mencionando, pero hemos perdido algunos jugadores, algunos soldados en la cagada del año, que claro, no nos dan juego, entonces tenemos que empezar a buscar matiras sobre las piedras, viste. Yo creo que la Scottish Premiership, al irse modernizando, ha ido perdiendo ese juego en las cagadas, y nos jode un poco, porque estaría buenísimo decir, bueno, encontraron a un jugador que terminó vendiendo pastela en la esquina de Edinburgh, en la esquina del estadio, viste. Pero no nos toca, y también avisar que hay problemas de internet, así que sean conscientes. Creo que el del año pasado también tuvo problemas de internet, así que ya pasa a ser una tradición, pasa a ser una tradición, porque la tuve que repasar para ver las categorías. Así que bueno, a la gente le mandó un sablo y le invitamos a que dejen like, que si nos han acompañado durante todo este año, toda esta temporada, y quieren agradecernos de alguna manera, de manera totalmente gratuita, dejan el like, se suscriben, dejan un comentario si quieren con alguna de sus categorías, con sus opiniones, su ganador, lo que sea, nos sirve para el algoritmo, así que ya, y lo vamos a estar contestando. Y después si quieren aportarnos económicamente, bueno, los invitamos a que se unan a las membresías, que de hecho se viene la euro, y si no se hacen miembros ahora, se van a perder un montón de contenido, después no digan que no le avisamos, y también puede dejar donaciones por Paypal, que está abajo el link en la descripción. Exactamente, exactamente, y con los 4 píxeles que me caracterizan, vamos con el premio, bueno, el mejor premio, siempre lo ponemos primero, pero es el mejor premio. El premio Karamoko Dembélé, el premio al jugador desaparecido, el premio a una construcción mental de todos los televidentes, porque son jugadores que ya no existen, o nunca existieron. Y al final es un recuerdo que realmente se creó en nuestra conciencia. Entonces tenemos en esta eterna... Y no lo vamos a sacar a Karamoko, por más que esté haciendo alguna temporada en el Blackpool, va a seguir en esta categoría. No, es que... Porque dejó su huella en el fútbol escocés. Cosas de Escocia en Escocia, así que, Karamoko, a menos que vengas y marques 30 goles, no vas a desaparecer de acá. Y si te parece, vamos 1 y 1, porque esto lo acordamos acá, en vivo, así que vamos 1 y 1 si te parece, Pablito. Vamos con el primero, que este me duele, porque está desaparecido en acción. A la familia informaron que perdió en batalla, pero realmente está secuestrado por los japoneses. Tenemos a Benjamin Sigrist. Benjamin Sigrist del Celtic, muy buen paralelismo de la guerra mundial. Solo jugó dos partidos en la Leeds Cup y un amistoso en Sydney. Imagínate la calidad, la calidad de las oportunidades para que tú, probablemente uno de los mejores partidos que hayas tenido de Sydney. Es lógico que para un arquero, es lógico para un arquero que no juegue tanto, ¿no? Pero ni siquiera en Liga, ni siquiera en Copa, tuvo tantas oportunidades como si tuvo otro individuo, que tal vez no se las merece. ¿Qué hace Scott Bain a esta altura en el Celtic? Es increíble, es increíble. Es increíble. Aparte, o sea, no, claro, baja un poco el precio porque es un arquero, ¿no? Y bueno, es lógico que por ahí a veces el suplente no tenga tanta regularidad. Destaca más jugadores de campo en esta categoría, pero fue tan papelonero lo de Benjamin Sigrist que hasta ni siquiera en Liga pudo jugar. O sea, le sacó el puesto a Scott Bain. Y bueno, entonces entró en esta categoría para también dejar tranquilidad a la familia, ¿no? Mandar tranquilidad a sus fanáticos de que está vivo. Vivo está, lo hemos visto hasta en los festejos, levantando copas, así que... Es lo que sabemos, es lo que sabemos. Como tampoco, podemos asegurar mucho que está vivo, pero... Y vamos al otro, que es un irlandés, que en algún momento hemos destacado, en alguna colaboración ahí con nuestro amigo Gonzalo de Balón irlandés, que es Jack Doyle Hayes, el jugador del Ivernian, que está también vivo, llevamos tranquilidad. Y el muchacho seleccionó en el primer partido contra Samirren y después nunca volvió a jugar. O sea, en toda la temporada no vio fútbol, no vio balón, no tocó césped. Así que bueno, obviamente los méritos están a la vista para estar en esta terna. Vamos con otro que desapareció igual, que yo lo acabo de hacer ahora, que es James McCarthy. Otro que está capturado, el comandante McCarthy está capturado por los japoneses en esta guerra. Pero acá lo están humillando incluso en esta captura, porque no jugó en liga en toda la temporada, ni con el primer equipo, solo jugó con el Celtic B en la Lowland League, tuvo dos partidos ante el East Kilbride y el Gretna en diciembre. Y ya está. O sea, a ver, pobre McCarthy, que llegó con Postecoulu. Llegó con Postecoulu, no jugó un carajo. Bueno, dos o tres partidos. Llega Brendan y que pensábamos que le iba a dar oportunidades a los que son británicos, se lo pasó por los huevos y bueno, jódete McCarthy. De cabeza en esta, pero por el papelón de la vergüenza, imagínatelo en diciembre jugando con los chavales del Gretna. Pero fíjate, en la Lowland League, en cuanto en dos temporadas fue o en tres temporadas que llega McCarthy, pasó de jugar en el doble pivote del Crystal Palace titular a estar jugando en la Lowland League de Escocia. Inentendible, la verdad. Y por eso vamos a mencionar al ganador. Y acá siempre hacemos un poquito de tamborcito, alguna cosita, pero no sé si queda mal. El ganador del premio Karamoko Dembélé es James McCarthy. Bien, es loco. Merecidísimo por ahí, por la vergüenza de verte en diciembre jugando contra Liz Kilbrick, que después estuvo peleando por el ascenso al ICTU, pero papelón, papelón de arriba. Así que bueno, un saludo a James y vamos a la siguiente categoría. Ahora sí, vamos a algo un poco más grato, que es el jugador joven del año, que tiene que haber nacido en 2002 en adelante. O sea, para que siempre hacemos esa distinción de que tiene que tener. Son 22 añitos como mucho. Me parece muy interesante. Con la edad que leamos, vamos a decir qué estábamos haciendo con esa edad. Porque así podemos comparar nuestra tristeza de mí. Yo estaba en Jardín en 2002 viendo el Mundial de 76. Claro, pero con la edad de los jugadores, digo. No en 2002. Yo no estaba nacido en 2002. Yo estaba muerto, yo estaba... Era un esperma. Y ya en el 2010... Pero primero lee él, David Watson, que es el primero. David Watson es el primero, vamos a decirlo, que es el muchacho del Kilmernock, que fue el ganador del premio este para la PFA, que es la Asociación de Jugadores, Players Football Association. Es volante, como decía, tiene 19 años y en liga consiguió jugar 36 partidos, que es una barbaridad. O sea, una regularidad muy grande para su juventud. Cinco goles y dos asistencias, ¿no? Entendiendo que es un volante. Bien. ¿Qué estabas haciendo vos a los 19 años? Ahí está. Y segundo año de facultad. Ajá. Y bueno, haciendo lo que se puede, peleando, batallando en la vida. No pasó nada interesante a los 19 años, ¿en serio? Tanto en el estudio, tanto en el estudio como, bueno, en los amores, ¿viste? Uno ha hecho lo que podía. Laboralmente, no, igual ese año Abril ha trabajado también, pero no sé si el año completo. Bueno, tengo que... La memoria no es lo mío tampoco, pero no... Un facu que, bueno, que le mando un saludo grande, la batalló, pero que no deseo volver a esa época. No, bueno, claro. Te lo entiendo completamente. Yo a los 19 años estaba... Ya llevamos un año en el Expreso, creo, ¿sí? Ya llevamos un año en el Expreso, así que bien. Creo que sí. Si eso lo consideras positivo, está bárbaro. Bueno, la verdad que no, porque estoy perdiendo pelo, me hice mierda la vida. La verdad que no. Creo que es de las peores decisiones que he tomado en mi vida. Vamos con el siguiente jugador, porque ya te digo que este video, dos horitas, ¿eh? Dos horitas. No, mira, encima con la edad que viene, el siguiente me quiero matar. Lennon Miller. Lennon Miller, jugador del Motherwell, 17 años, ya hablaremos de esto, 17 años, volante mixto, jugó 25 partidos de liga y dio dos asistencias. Jugador de la sub-17 y sub-19, aún no debutó con la sub-21 de Escocia. Pero ahora sí, ¿qué estaba haciendo con 17 años? No, ya con 17 años, bueno, ya... No, no, terrorismo en la secundaria, era secundaria. En los últimos años de secundaria. Estaba de novio en esa época. Hoy, hoy, ojo. Los primos amores. Te puse a Bariloche, ¿no? En esa época. No, en el 2018, a los 18, digo, en el año siguiente. Ah, a los 18, ok. Ok, ok. Ah, vos. Bueno, está bien, está bien. Bueno, yo a los 17, eh, pandemia. Tristísimo, es muy triste. Batallando el risco. Tristísimo. Exactamente. Después ya no hay nada interesante, rascarme las bolas y hacer tarea. Ahora sí, vamos con el último, si querés. De ese pozo depresivo, solo como productivo salió el Espresso Escocés. Así que bueno, saquen sus conclusiones. Y me zumbió más en el pozo depresivo, que es peor todavía. Bueno, y vamos a lo otro, vamos a algo un poco más grato, hablar de Leal Cameron. El jugador del Dandy FC, que es un volante de 21 años, que también es jugador de la Sub-21 de Escocia. Jugó 32 partidos de liga y marcó 5 goles. Este es un poquito más grande, con un poquito más de experiencia. Pero la verdad que está siendo importante también con la selección Sub-21. Y bueno, en algún momento puede que hasta tenga, pueda dar el salto a la máxima categoría de selecciones. Bueno, también siento que es una zona un poco complicada, que es donde mejor nivel hay. Pero la verdad que es un muy buen jugador. Yo les recomiendo que si no lo vieron, vayan a verlo. Ahí con Luke McCowan, con todos esos otros jugadores que hemos destacado en el Dandy FC, lo han hecho muy bien. Y bueno, sí, por ahí tiene un poquito más de años. Pero la verdad que acá, no sé, vamos a ver si estamos de acuerdo o no con la PFA. Que a veces podemos estar de acuerdo en alguna categoría y en otra no. Así que si querés comentá quién es el ganador de esta categoría. Perfecto. Y con 21 años, que es la edad que tengo ahora y me quiero matar, aunque es el mejor año. El ganador de esta terna es... David Watson. No, mentira. Lía al caberón, lía al caberón. Ganador. Vamos. Ya habías dicho la DAL, ya estaba totalmente... No, pero bueno, quién sabe. Está bien, está bien. Vamos al mejor entrenador del año. Ojo, acá vamos con el de gafa. De gafa. Los que manejan, los que manejan el boliche. Bueno, pero en la terna puede que haya algunas sorpresas. Así que te invito, voy a comentarles quién es el primero ternado y es Stephen Naismith. Stephen Naismith, el entrenador del Hart, en su primera temporada completa como entrenador principal, consiguió que su equipo, la verdad, brille, que tenga una excelente temporada y se acomode en ese tercer puesto plácidamente. Y encima consiga que el equipo vuelva a Europa por segundo año consecutivo desde la vuelta a primera división. Y encima, bueno, como tercero, ¿no? Clasificándolo a Europa League. Así que, bueno, me parecía importante, ¿no? O nos parecía importante que haya una mención a Stephen, que la verdad que por ahí mucho nos habló sobre él, pero que su equipo tiene una gran temporada y él también en su primera experiencia. Ahora sí, una persona que extraña mucho a Facu. Facu lo sueña todas las noches. Dice, quisiera volver a tenerlo, quisiera volver a tener sus brazos fuertes abrazándome a mí, acariciándome, que me acaricie el pelo. El señor Derek McKins. Premiado por la SPFL como el mejor entrenador y en la terna de la PFA, construyó un proyecto desde cero en el Kilmarnock y lo retornó a Europa desde que está en la 2019-2020. Por haber quedado... ¿Cómo, cómo? ¿Qué estoy diciendo? Y retorna a Europa, Derek McKins, disculpen, desde la 19-2020 por haber quedado terceros en la 18-19 con Steve Clarke antes. Exacto, exactamente. O sea, consigue que el Kilmarnock... No, no, consiguió que el Kilmarnock vuelva a Europa después de muchísimos años. En la 18-19 terminó tercero y fue a Europa. Bueno, desde entonces, o sea, en la 18-19, perdón, la 19-20 fue la siguiente, ahora me está enredando yo. Fue en la que fue a Europa y jugó en Europa, que fue en la primera ronda, si no me equivoco, un equipo de mierda que ni me acuerdo el nombre. Creo que era de Gales, si no me equivoco. Así que, bueno, desde esa época en donde el Kilmarnock era un equipo fuerte, potente, que peleaba contra los grandes y clasificó a Europa, bueno, que no estaba en esas posiciones, en la tabla, y lo consigue de vuelta con Derek. Así que esa es la mención y lo que queremos destacar. Bueno, y blanqueamos una situación que claramente estamos pasando y que, bueno, será arreglada o emparchada con Edith, pero bueno, si a Pablo lo escuchan un poco como la mierda, es que hay problemas técnicos y estamos haciendo esto como se puede. Así que vamos a continuar con el video mencionando al último ternado en la categoría de mejor entrenador, mejor entrenador, Brendan Rodgers, el entrenador del Celtic, que volvió a Escocia y consiguió ganar el doblete ahí con la victoria de la Liga y también con la victoria en la Copa, en la final, ante el Rangers. Así que, bueno, no sé si merece ser el ganador, ahora Pablo nos lo dirá, pero aunque sea si está ternado porque ha conseguido cosas importantes esta temporada. Exactamente. Y el ganador de esta categoría es... Derek McKinnis. Grande Derek, muchas gracias por toda la alegría que me has dado. Te mando un gran saludo y éxito es la próxima temporada en la Europa, en las Europas. Y vamos a la siguiente categoría que ahora sí, es la de entrenador revelación. John McLean, el primer ternado, el entrenador del Falkirk, que bueno, entrena a un gigante, la verdad, el ascenso, que supo estar en primera muchos años, que es uno de los históricos y, bueno, ha conseguido esta temporada devolverlo a la segunda división, a la Championship. Luego de, la verdad, se pasó, pero fácilmente, el nivel de League One, porque, bueno, merece estar ternado porque han conseguido pasar y ascender con una temporada de invictos en Liga, con 27 partidos ganados y 9 empatados. Exactamente, exactamente. Luego tenemos a Don Coby, del Ross County, salido y retirado en el club, en medio jugó en Inglaterra, agarró el equipo como interino, ante la salida de Malky Mackay, que le mandamos un saludo porque está en un lugar complicado, y pintaba feo, pero sus buenos resultados lo mantuvieron en el cargo, y logró salvar al Ross. 6 ganados, 4 empatados, y 7 derrotas, pero muy buen promedio para el Ross County. Y seguimos con... Bueno, el siguiente es Tony Daugherty, el entrenador del Dundee, un co-keeper durante muchísimas décadas de Derek McKins. Es su primera experiencia como primer entrenador, entonces, bueno, había mucha expectativa, lo más probable, lo que esperaba, decía, va a salir como la mierda. Bueno, la verdad que no. Ha conseguido que este equipo se meta en el top 6, brille, la verdad, dentro de su contexto, con un equipo que es bastante competitivo, que por momentos ha mostrado muy buen fútbol, así que, bueno, me parece que obviamente está a la vista, porque está aquí, ¿no? En esta terna. Exactamente. Y el ganador de esta terna es... Tony Daugherty. Bien, bien, Tony. Bien, Tony. Buen trabajo ha hecho ahí con los muchachos en Dance Park, a pesar de la inclemencia climática y el pésimo estado del campo de juego, pero bueno, eso quizás en algún momento ayudó un poco a los muchachos, y si te parece ahora, para variar un poco, arranco, o arranca vos, arranca vos comentándonos el primer, el primero de los tres mejores goles que nosotros consideramos de la temporada. Exactamente, vamos con el primer gol, uno de los mejores goles de la temporada, como es el que ejecutó el señor Raby Matondo ante el Celtic en el 3-3 del 7 de abril. Un golazo, pero espectacular. Se lo saca de la banda Raby Matondo con esos... Bueno, esa moda relativar que tiene. Espectacular para mí. A ver, veremos si es el que gana, pero muy buen gol por ahora. Sí, este se lo dieron en la PFA, se lo dieron a él, el premio al mejor gol de la temporada, pero bueno, acá en el Expresso a veces estamos de acuerdo, a veces no hay con esa asociación. Y el siguiente es el de Ali Adams, al Red Rovers. Es el muchacho en un partido en el que salieron 2-2, él es arquero suplente del Arbraith, o era en ese momento el arquero suplente del Arbraith, con cuatro jugadores fueron a jugar en un partido ahí en diciembre, ahí a Kilcardi, con cuatro, con cuatro, y uno era arquero, y uno era arquero. No sé qué había pasado, pero estaban complicados los muchachos. Y tuvo que entrar, porque se lesionó Steele, Aaron Steele, que es un central, y tuvo que entrar él, porque no había otro, porque ya se habían agotado todos los cambios, los pocos cambios que tenía ahí el entrenador para hacer, y con un golazo, pero un golardo que metió de volea, de mitad de cancha prácticamente, creo que ahí por la zona del círculo central, pasándolo, metió como una volea, pero imagínense que un tipo que mide como dos metros, y se la puso para arriba del arquero, la verdad un golazo, y bueno, obviamente reconozco que no fui yo el que se acordó de ese gol, fue Pablo, así que bueno, merece estar acá obviamente. Buena locura, y después por último tenemos como agregado, Adam Forrest contra el Ibergen, en el clásico de Edinburgh, 2 a 2, salió ese partido del 7 de octubre, un gran zurdazo desde lejos, abrió el marcador para este clásico, y ahora vamos a ver, ¿quién gana esta terna? El ganador, el ganador, lo voy a decir yo, lo voy a decir yo, y el ganador obviamente, porque esto es el expreso escocés, Rabia Matondo, te mandaba muchos saludos, pero esto es el expreso escocés, ¿a quién le vamos a dar el gol del mejor, perdón, el primer mejor gol del año? a Ali Adams, Ali Adams, arquerazo, arquerazo, no sé, arquerazo no sé, porque suplende el árbol con el equipo de Cifras, descendió a tercera categoría, pero que mete unos balonazos y unos golazos así, de volea, eso no tiene duda nadie. Espectacular, y ahora, vamos a la categoría, ¿sabes qué? Leo esta introducción, y le leo al primero, porque yo no quiero leer, ya estoy teniendo un mal día con la leal, tenés que asumir, ya está, resignate, ya está, han pasado, las cosas se han dado así, ¿qué le vamos a hacer? A veces las cosas no salen como uno quiere, y hay que seguir. No, pero hoy no es un buen día para que este nombre venga, seamos sinceros, está siendo un buen día para que esto pase, pero bueno, vamos a ver los jugadores de revelación, si querés empezar, vamos. Sí, vamos a ir con los jugadores de revelación, y el premio al mejor jugador de revelación, pero en esta terna tenemos tres, el primero es Teo, para los amigos, pero se llama Teolonius, Bear, el jugador del Motherwell, muchos lo conocerán, lo tendrán visto de ahí, marcó 15 goles, y 6 asistencias en 38 partidos de liga, son muy buenos números, sexto máximo goleo de la liga, y la verdad que nadie se esperaba que tenga este temporadón, sobre todo el tramo final, o esta segunda mitad, desde sobre todo diciembre, que se hizo cargo de esa delantera, y ha hecho que el Motherwell pueda salvarse con crece del descenso, y por qué no en algún momento ilusionarse con el top 6, aunque no se dio, y esto ha permitido que Teover sea convocado con Canadá, y esté en la Eurocopa enfrentando a Messi, ya eso es un premio, ya está, ya ganó. Exactamente, exactamente, Luis Palma es el siguiente nominado, jugador al 7, claramente, su primera temporada, 28 partidos de liga, 7 goles, 9 asistencias, en la fase de grupos de Champions, marcó 2 goles en 5 partidos, su primera mitad, fue mucho mejor que la segunda, claramente, pero aún así sorprendió en su primera temporada, en los Hoops. Sí, el catracho, el catracho, gran temporada, después bajó un poquito, como dice Pablo, pero la segunda le tengo fe, ahí es cuando después se lesiona, y no juega toda la temporada, claramente, pero bueno, vamos con el tercero, que mira, me toca a mí también, y me alegro, me alegro por él, porque comió tanto banco en el Laberder, que también, cuando él en los últimos años tuvo que estar, era una banda de cabra, el Laberder, así que se fue, fue a buscar mejores aires, se fue al Kilmarnock, y estamos hablando de Marley Watkins, que se mete en esta terna, como jugador revelación, porque en 36 partidos de liga, metió 9 goles, y dio 3 asistencias, o sea, bastantes participaciones de gol, casi una cada 3 partidos, más o menos haciendo la cuenta, y la verdad que son muy buenos números, un equipo que también lo hizo bárbaro, y en total, sus estadísticas son de 43 partidos jugados, 13 goles, sumando también la Copa y otras movies, pero bueno, nadie se esperaba nada, yo creo que ahí también la barra estaba demasiado baja, era como la de Teover, y bueno, cuando tuvo una buena temporada, bueno, eso resalta y hace que esté acá. Exactamente, y la mejor terna es... Amigate. El jugador de Modern World, vamos. El jugador de Modern World, Teo, Teo, Teo para los Brodies, Teo para los Brodies, ahí, un grande Teo, que me parece que está bien, que sea el juego revelación de esta temporada, por más que hubo otros que pelearon, pero ya sabíamos el ganador en esta terna, después fue cuestión de buscar los que lo acompañaban, y ahora sí, si te parece Pablo, vamos a la siguiente categoría, que es la decepción de la temporada. Duele. Duele. Los que ya no funcionaron, ¿eh? Que hemos patrocinado acá, hay jugadores que hemos patrocinado, hemos dicho que eran muy buenos, que ahora nos mataron todos, o sea, todos decidieron que la moja se juntara en este año. Ahí vamos a ir a buscar al peor once, ¿no? Uno ahí donde empieza a armar la terna, dice, a ver el peor once, y empieza con un catálogo, y uno elige, ¿no? Exactamente, y tenemos primero a Lila Bada, el rapero de la banda, nueve partidos, metió un gol y una asistencia, pensaba que iba a ser mucho mejor, porque pintaba para ser una estrella, una estrella en la Premier League, pero al final con los conflictos también que hubo, con la afición del Celtic, por él ser israelí, y todo el conflicto armado que surgió contra, bueno, con el tema Palestina, bueno, al final se terminó yendo al Charlotte, de la MLS, ¿MLS o de Canadá? No, es MLS, MLS, el Charlotte. ¿MLS o Charlotte? Sí, creo que, no sé qué jugador está sonando que también puede irse con él, y ahí no sé si dirige, ¿quién era que dirigía? Nile, realmente. Creo que Scott Arfield, no sé si está jugando ahí o dirige, o no me acuerdo. Sí, sí, sí. Creo que juega, y el entrenador, no sé si es Dean Smith, puede ser, no estoy tirando un triple, pero... ¿Voy a buscar Charlotte? El Charlotte FC, el Charlotte, y creo que tranquilo, si no voy mientras con el siguiente, que es Joel Nubel, la verdad, triste, triste, decepción, que Pablo lo puso como decepción en la temporada, y vamos a ver si ahora gana o no el premio, o sea, puede meter un pleno, metió solamente un gol, y dio tres asistencias en 32 partidos, no hay mucho más que agregar sobre la temporada de Joel, que la verdad es totalmente decepcionante, y veremos si tiene futuro en Premier League, que con estos rendimientos que ha tenido, no sé si ahí lo va a querer fichar o no. No, horrible el rendimiento del señor Joel Nubel, tampoco nos ayudó a haberlo patrocinado demasiado, y haber hecho una mufa terrible, le hicimos una mufa espectacular. Y por último, tenemos a Liam Kelly, otro, que hemos patrocinado, en la época de Benjamin Sears, cuando no estaba secuestrado por los japoneses, decíamos, era entre él, o Kelly, lo de mejores porteros, al final se nos cayeron, porque era interesante tener a dos porteros, que no fueran de los dos grandes, que hayan sido de los mejores, y ahora se nos cayeron. Lamentablemente, Liam Kelly, recibió 8,4 goles encajados, por su propia culpa, que no, que debieron haberse evitado, en este caso, así que bueno, Liam Kelly, ya ahí también, como parte de tu estimado. Sí, y va a la Euro, va a la Euro, ahí, bueno, se cargó Steve Clark a Gordon, para llevar a Kelly, lo de una temporada penosa, pero bueno, hubo algo bueno que hizo con el Mordwell, que para que cobre, por estar en la Euro, le pagan con un bono, algo de seis cifras, la UEFA, a los equipos, por los jugadores, tenerlo ahí en la competición, y extendió el contrato con el Mordwell, unas semanas, durante la Euro, para que el Mordwell cobre ese bono, pero igual va a quedar libre, después de eso, para poder negociar, que están hablando de si va al Ranger o no, pero bueno, que sea, bueno, un buen gesto, que no estaba obligado a tener, y me parece igual totalmente lógico, por todos los años que estuvo ahí en el Mordwell, ¿no? Y vamos al ganador, vamos al ganador, que creo que es evidente, es totalmente evidente, porque la gran decepción de la temporada para nosotros, obviamente, ha sido, Schoel Nubel, Schoel Nubel, ha sido la gran decepción de la temporada, porque bueno, un arquero puede tener una mala temporada, viste, que es Schokeli, tampoco que era el mejor arquero de la liga, convengamos, pero lo había hecho bien, lo de Abada, se pinchó, muchos conflictos geopolíticos, que no venían al caso, pero yendo a lo estrictamente futbolístico, el Nubel fue una caída catastrófica, que obviamente, tiene que ver con el contexto, y con el equipo, ¿no? Terrible, terrible, lo de, lo de, lo de Joe Nubel, también hay que decirlo, muy mal, muy mal, y ¿sabés qué te voy a decir? No estoy encontrando al entrenador del Charlotte, es como que está, escubierto, estoy viendo toda la plantilla, ¿pero y Dean Smith? ¿dónde está? A ver, me fijo, Dean Smith es el entrenador del Charlotte FC, Dean Smith, Dean Smith, y creo que Scott Arfield juega en el Charlotte, está, está de centro campista, sí, 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 acá está, por Dios, bueno, y vamos a la siguiente categoría, Pablito, que bueno, acá, esta es la que esperan los pibardos, ¿no? Acá, déjame antes hacer unas menciones de honor, hemos perdido ahí a Jason Cummings, hemos perdido en batalla estas temporadas a Charlie Adam, hemos perdido también a Leigh Griffith, ¿por qué no? Y claro, bueno, se complica sin ellos, nosotros los extrañamos, les deseamos lo mejor, incursionando ahí en lo que sea que estén incursionando, pero bueno, nada. Vamos con Derek Adams, que bueno, este no, nada, le gusta el racismo, eso es lo que le gusta, sobre, habló sobre el fútbol escocés, es el otro, es el otro, el racista es el otro. Ah, no, mira que me cae mal Derek Adams, pero tampoco le diré eso. Derek Adams es enojo, perdón, perdón, hay que diferenciar muy bien el racismo con el racismo, la racista. ex entrenador del Ross ha dicho sobre el fútbol escocés, he dejado un equipo en Inglaterra que es mucho mejor que este, teníamos el presupuesto más bajo de la League 2 y éramos 100 veces mejor que esto, claramente después su carrera se fue al Garete, porque después de lo que pasó en Roscauti no volvió a conseguir nada mejor, sinceramente, así que le mandamos un saludo a Derek Adams. Sí, sí, no, tiró mierda, él la había dirigido, creo que ahora volvió al Morcam, me parece que, bueno, está bien, un equipo de mierda, pero, fantasma terrible, y ni siquiera, y me acuerdo que hasta Adam, perdón, Adam Montgomery, Montgomery, Adam es el jugador, ¿cómo se llama? Nick Montgomery, el del Iberna, le preguntaron qué opinaba y se lavó la mano completamente, o sea, un poco vivo fue, pero claro, son cosas que, bueno, cuídate un poco, y duró dos partidos malos y chonan la mierda, así que bueno, cagadístima se mandó, pero vamos con el siguiente, otro que también es una lástima, su paso por Escocia, que la verdad que no ha sido muy bueno, y dudo que pueda retomarlo, sobre todo con el entrenador que sigue estando, o que está en el Celtic, bueno, ahora se pasa a Internacional, Internacional, pero de Brasil, ah, ah, boom, Internacional, Internacional, Brasil, pero sí, espero que lo hable bien. Ahí se pasa muy bien con lo que estaba por leer, ahí encaja perfecto. Bueno, en Escocia también, en Escocia también, conocemos bastantes que ya están acostumbrados a hacer lo que ha hecho Alexandro Bernabé, que es de quien estamos hablando, que el 14 de agosto, o sea, esto ha pasado tiempo, o sea, eso, bueno, entregamos los premios la temporada pasada, y después pasó esto, como prácticamente esas fechas, fue arrestado por la policía de Glasgow, por conducir alcoholizado, tras haber sido negado su ingreso a un conocido club nocturno de la ciudad, imagínense en el estado, que probablemente estaba para que le nieguen a un jugador de fútbol ingresar, ¿no? Así que... Bueno, pero la previa debe haber sido monstruosa, no quiero imaginarme que consumió en la previa, que también hay que decir, haciendo el paralelismo con otros compañeros de rubro, que estuvieron alcoholizados, Scott Brown hizo un tour de burdeles totalmente en pedo, pero caminando, gente, él es digno, caminando, y después le sacó una foto comiendo pincha en el piso, exactamente, caminando, no puso en peligro a nadie, solamente se puso a él en peligro, muchos peligros, pero bueno. Por eso es un referente en materia... Exactamente. La materia que ustedes quieran. A ver, volvemos con Alexandro, que fue, bueno, dejado en libertad, con la condición de declarar ante el tribunal, y también, como de yapita, de yapita, creo que, o sea, por las informaciones que recuerdo, tuvo problemas con Brendan Roger, porque llegó tarde a un entrenamiento, no sé si faltó a uno también, y por eso es que la verdad que la relación quedó totalmente rota, después tuvo que jugar algún partido, me acuerdo, por lesión de Greg Taylor, y no había otro, y bueno, lo puso, pero al poquito tiempo, incluso fue ahí cuando jugó un par de partidos seguidos, que se terminó yendo a Brasil, así que, bueno, sigue perteneciendo al Celtic, pero no sé si volverá, la verdad. No, la verdad que no creemos, y acá sí, el que sí era racista, perdón, perdón, no quiero acusar a Derek Adams de racista, ese no, como el otro, este racista, fue nombrado como director deportivo del Ivernia, y esto no gustó a una fanática que se caracteriza con la lucha del racismo, y mal que en la temporada 14-15, hay que hablarlo de esto, tuvo un escándalo donde se descubrieron mensajes racistas, xenófobos, bueno, ah no, era más todavía, racistas, xenófobos, homófobos, y machistas, todo lo que termina en quista y ófobo, es lo que le encanta a Derek Adams, él pidió que lo evalúen por los resultados que consigue en el club, no por ese pasado, a ver, a ver, Malky, Malky, ponete las pilas, ahí, Malky, 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 quien estamos hablando, bueno, encima dijo eso, ¿no? Dijo como, no, se laó un poquito, no se lo nota muy arrepentido, por lo que sea, por las cosas que hizo, no, evalúame por los resultados deportivos, veo que dijo así, claro, yo vengo a trabajar por el club, quiero lo mejor, es terrible, Malky, es una perna de gente totalmente desquiciada, pero pasamos a un mejor lugar, porque antes lo que estaba en el pasado era peor, vamos evolucionando, tal vez quitamos después el racismo, queda la homofobia solamente, tal vez la xenofobia, y vamos a hacer un poco más, claro, claro, y la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer, valga el dicho, también hay que mencionar la directiva, ¿no? Que un poco lo contratan, están, es una gallina sin cabeza, el Iberne, vamos a ver si las cosas como son, así que si querés, Pablito, comento, no comento yo, quién es el ganador, ganador, mal que me cae claramente, gente, porque es racista, y la gente está, sin suspenso, sin suspenso, o sea, es completo, es completo, no, iba a poner un poco de entusiasmo, pero la verdad que estaba, porque bueno, Bernabé, tampoco que hizo cosas buenas, igual le mando un saludo, si alguna vez se quiere pasar por el canal, y contar las cosas que hizo con, o lo que pasó con Brendan Roger, ojo, podría ser una segunda edición, de lo de Adrián Spurle, con Mickey Melon, pero, vamos a la siguiente categoría, vamos a hablar un poco ahora sí, de fútbol, y buenos rendimientos, volvemos a eso, pero, en el ámbito internacional, como dije el año pasado, miramos un poquito, a ver qué está pasando, del otro lado, de la frontera de Escocia, y vamos a analizar, a los mejores jugadores escoceses, pero en Europa, y acá lo menciono yo, menciono yo, quién es el primer ternado, yo sé que hay mucha crítica, pero me parece que, lo dije en privado, le dije en privado a Pablo, y lo digo acá también, si no es ternado en este año, ¿cuándo va a ser ternado? El señor Scott McTominay, luego de la temporada que tuvo, en un equipo que fue un desastre, no lo ayudó en nada, tampoco es que el equipo tiene que girar en torno a él, tampoco voy a ser tan soberbio, pero, la verdad que fue un desastre el Manchester United, pero él sí, lo hizo muy bien, fue su mejor temporada goleadora, que en 43 partidos, marcó 10 goles, y dio 3 asistencias, consiguió ganar la FA Cup, ¿no? Y también, hay que mencionar, o no sé si hace falta, lo bien que lo ha hecho para Escocia, para que tenga tan buenos puntos, o sume tantos puntos en la eliminatoria, y ahora podamos estar disfrutando de ir a la Euro. También hay que avisarle a la gente, que hemos quitado a Luis Ferguson, de cualquier tipo de ternas, porque si no, iba a ganar todos los años. Se leccionó, y ganó el año pasado, entonces, bueno, dejó de volver a un lugar. Lo demás es que se está ocupando de Luis Ferguson, ese es el tema. Pero, vamos con otro, que, bueno, es que también le peleaba un poco a Luis Ferguson, Le peleaba, le peleaba, porque hizo un poco interesante con su equipo. Es verdad que el Boloña tiene menos presupuesto que este tipo. Pero, igualmente, John McKean, John McKean con el Aston Villa, ha conseguido lo impensable, siendo capitán e importante para el Aston Villa de Unai Emery, han clasificado a la Champions League, también por demérito del Tottenham de Poste Colum, mandando un saludo a los australianos, cuarto de la Premier League, en la temporada ha jugado 53 partidos, nueve goles y siete asistencias, no siendo un mega punta, jugando de medio centro defensivo, incluso, muchas veces con Emery, también llegó a semifinales de conference, y fue eliminado por el campeón, por el que hace campeón, así que tampoco duele tanto, que es el Olympiados. Así que, muy buena temporada. Sí, yo creo que, sí, no sé si no le peleaba, pero, bueno, igual, le mandamos un saludo a Luis, y le decíamos una pronta recuperación, que nosotros acá nos cansamos a la gala Luis Ferguson, pero Steve Clark agarra y dice, como a mí. Van a saber. Uy, que no sabés, para, igual, es un dato, le hicieron una entrevista a Steve Clark, ayer creo que era, hablando sobre Ryan Gauss, dijo, traje a Luis Morgan, traje a Luis Morgan, para que Ryan Gauss sepa, que siempre estoy mirando la MLS, pero, palito, pero, en esa posición, tiene a gente muy importante, como Ryan Christ, Tito en Matín, así que se deberá esporciar el doble o el triple, si quiere entrar en su posición. Porque una vez, no me voy a acordar qué dijo, pero una vez tiró un palito, tiró un palito Ryan Gauss, me acuerdo. Claro. Como pinchando, no me acuerdo el textual, no quiero inventar tampoco, pero como un poco pinchando, como que, él estaba contento en la MLS, como, viste, no demeritando estar en la selección, desde ya, no dijo algo así, pero, pero a un palito tiró, y por ahí, por ahí, viene, viste, Stevie se la anotó, y dijo, esto me lo cobro, y ahí fue, y ahí fue, pero, pero bueno, viene ahí por, por Luis Morgan también, y el ganador, ah, no, falta uno, falta uno, falta uno, no, falta uno que entró sobre la ventana, reconozco que me había olvidado, pero no por, por, por criticarlo, yo sé que los mal pensados van a decir, van a decir que me lo olvidé a propósito, pero no, no tengo nada en contra, a mí es un juego que me encanta, es Ryan Christie, es Ryan Christie, me, me, se me había pasado, tuvo una gran temporada, desde ya, jugó 43 partidos, marcó un gol y dio 5 asistencias, en Premier League comenzó 35 partidos, o sea, fue titular en 35 partidos de los 38, casi la totalidad, y la verdad que siempre fue un, un jugador muy interesante del equipo de Andoni Iraola, sobre todo jugando en el pivote, ahí, por lo que vi con, con Cook, o lo que he visto, let me Cook, ahí dijo, dijo Ryan Christie, y, y nada, por más que, a veces en la selección lo hemos visto más jugando en media punta, incluso por de extremo, pero bueno, esta temporada, es poco se, se reconvirtió en esa posición un poco más defensiva, y la verdad que lo ha hecho muy bien, ¿no? Exactamente, exactamente, Ryan Christie, que es un jugador, que hay que tener en cuenta, para lo que puede ser, la Euro, así que vamos a tenerlo ahí, como, visado, porque puede jugar en varias posiciones, de muy buena manera, así que, es uno de los jugadores a ver también, que le recomendamos a ustedes, pero si querés, vamos con el ganador de Platerna, que, es, Ryan Goff, no, John McKeith, no, tiene una ciencia, y es como Stevie Clark, Stevie Clark agarra y te mete uno en la convocatoria, que no lo conocíamos, bueno, nosotros lo mismo, no, no, grande John, ahí, la verdad, con Aston Villa, me parece sumamente merecido, capitán Aston Villa, también la selección es el subcapitán, bueno, esperamos que tenga una gran euro, le decíamos desde ya, lo mejor, y ahora vamos a hacer una pastillita, vamos a hacer una pastillita, que metí acá, fútbol femenino escocés, porque la verdad que, saben que nos cuesta, ya nos cuesta con el masculino, imagínense con el femenino, pero bueno, les traemos un poco de información sobre eso, qué ha pasado en la temporada, esto es un comentario al pasado, el Celtic fue campeón de liga, por primera vez, en la historia, así que, ojo ahí con la, de la mano de Elena Sadiku, una entrenadora sueca, que llegó esta temporada, reemplazando a Fran Alonso, que en la temporada pasada, recordarán que se le escapó la liga, ahí en el final, y después eso, decidió abandonar el club, después de varios años, el de español justamente, y después también comentar, que el Ranger fue campeón, de la Scottish Cup, y de la League Cup, su entrenadora es Joe Potter, que también se llevó algunos premios, ahí como por la PFA, como la mejor entrenadora de la temporada, me parece un poco injusto, porque la del, me parece que si Sadiku salió campeona, de por primera vez con el Celtic, puede dárselo a ella, pero bueno, qué sé yo, la PFA, nosotros acá no damos el premio, a la mejor entrenadora, pero creo que se lo merecería más ella, es mi opinión, y vamos con lo, ahora sí con la terna, después de esta pastillita, de fútbol femenino escocés, la mejor jugadora de la liga escocesa, y en la primera, es Rachel Rowe, jugadora galesa, del Rangers, que le dieron el premio, por la PFA, justamente la mejor jugadora, de la liga, es salida del Cardiff, también jugó en el Swansea, también jugó muchos años en el Reading, y llegó al Rangers en la temporada 23, o sea, esta temporada llegó, y la verdad que fue muy importante, es una centrocampista, sumada de corte defensivo, pero marcó cuatro goles en 19 partidos. Exactamente, luego tenemos a Amy Gallagher, del Celtic, es una centrocampista, una ofensiva, una mediocampista ofensiva, una MSO para los niños, FIFA, tuvo una gran temporada, y fue quien marcó, en el minuto 90, del último partido ante Ibernia, para darle el título a las Hoops, creo que en el pasado, incluso hemos hablado de Amy Gallagher, en este canal, sobre todo con Gorka, que le dieron el premio, a la mejor jugadora de Celtic, que es la temporada, y en 30 partidos, marcó 30 goles, una espectacularidad, la Haaland, la Haaland, antes que se me apague la pantalla, la Haaland. No, no, fue terrible, una gran jugadora, que fue delantera también, no está anotado ahí, pero es delantera, puede jugar un poco en mediocampista ofensiva, pero sobre todo también es delantera, y marcó un golazo, deludiéndose gente dentro del área, y poniéndole al lado el palo, vayan a verlo, si no lo vieron, que está en YouTube, y la última es Jorian Bokum, la última nominada, una jugadora, norteamericana, de Libernian, que es delantera, llegó esta temporada justamente, y marcó 25 goles, en 32 partidos, para que, bueno, el Libernian, terminara en una quinta posición, no muy buena, el Libernian podría aspirar a un poquito más, pero bueno, terminaron quinta de la tabla, y la verdad que tuvo una cifra voladora excelente, quizá un poco mejor las de Emi Gallagher, pero desde ya que destacó en un equipo, que tampoco tiene las mismas herramientas, y las mismas estrellas que el Celtic. Exactamente, y, dato de color, Ronald Lawson se fue del Celtic, para ir al Houston Dash, que no sé ni en qué categoría, pero, muy buena, exacto, obviamente, pero, vamos a avisar quién es la ganadora, de esta categoría, que es, ni más ni menos, que, Emi Gallagher, muy bien. Bien Emi, Emi, una grande, también estuvo ahí, en la premiación, me acuerdo, una premiación estuvo de la PFA, bueno, la verdad, le mandamos un saludo, una gran jugadora, que es escocesa, aparte, porque la otra es una, norteamericana, y la otra era galesa, así que, bueno, vamos a premiar un poco, el premio, el producto local, que, no somos xenófobos, como el que me cae, eh, aclaramos, pero, pero bueno, mentira, mentira, pero bueno, la verdad que hizo una gran temporada, y merece estar acá, y vamos con la última categoría, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto, vamos, con el mejor jugador de la línea escocesa, a ver, eh, bueno, vamos a hablar de, jugadores muy importantes, esta temporada, pareados también, aunque hay dos que, se los sí tienen que ser fijos, claro. Hubo un tercero, que se va a notar una diferencia, que igual merece, pero, hay una diferencia entre dos, que, que, cualquiera de los dos podría ser el ganador, y hay otro que entró, porque, había, se te ocurre otro que podría estar en el lugar de ese, lo pongo, una mención honorífica, también podemos hacer, no, vean el mejor once, y ahí, bueno, hay otros candidatos, que podrían haber estado, pero, no, pero, este, sin duda, superaron nuestras expectativas, y sobre todo, teniendo en cuenta, que es una temporada, de bajón, de muchas estrellas, esta temporada, así que, tenía que entrar, sí, la temporada, le dimos, si no recuerdo mal, jugó Revelación, me parece, a Dani, bueno, ya le digo yo, es Dani Armstrong, el jugador del Kilmer, porque ya está, ya estamos diciendo, se cayó toda la noticia, y le bajamos un poco el precio, y ya está, ya lo mencionamos, y listo, no, pero, parece que había sido, mejor jugador, mejor revelación, de la temporada pasada, y en esta, me parece que dio un pasito, más adelante, porque consolidó, lo que había conseguido, o había hecho, y me parece que, porque no, merece estar en la terna, del mejor jugador de la temporada, porque aparte, lo hizo en el Kilmer, que no es uno de los, dos o tres equipos, más importantes de la liga, aunque lo hicieron muy bien, y me parece que destaca, de hecho, sus estadísticas son de 37, en 37 partidos, ha jugado seis goles en liga, y dio diez asistencias, entiendo que jugó, gran parte de carrilero, o sea, de carrilero derecho, exactamente, jugó en la liga, exactamente, y miren los números que ha tenido, y la verdad que solo, según los datos, solo he superado por Raleigh y Blair, Spital, en la estadística, de la generación, ¿cómo es?, de participación directa de gol, así que, bueno, hay que destacarlo, y después, es quien creó mayor cantidad, de grandes oportunidades, de gol, de la liga, con 25, así que, exactamente, me parece que está todo dado, o explicado, como para decir, che, ¿por qué merece estar este hombre acá? Exactamente, así que, pasamos, de esta mención, que más es un premio, para Dani Armstrong, porque los que están compitiendo, realmente, por esta terna, son los dos siguientes, tengo dudas, tengo dudas, tenemos a, Mato Raleigh, Mato Raleigh, que probablemente será, su última temporada, en Escocia, porque está pidiendo, que lo llame, los grandes equipos, de Europa, de las cinco grandes ligas, a la puerta, pero Mato Raleigh, esta temporada, ha jugado 37 partidos, y los seis, de la fase de grupos, de Champions, además, donde digo, dos, ¿cómo? Sí. Ah, dos asistencias en Champions, no dije dos asistencias en la temporada, me quise matar, claro, dos asistencias en Champions. Era poquísimo, estaba para el peor once. ¿Qué hizo para entrar en la terna, con dos asistencias? Tenía más asistencias, que él tenía, yo el nulo. Chabas, boludo, en el caíto, bueno, ahora sí, máximo asistente de liga, máximo asistente de liga, con tres asistencias, que en más participaciones directas en gol, tuvo también esta Premier League, con 31, y también hay que resaltar, que quedó segundo en la tabla de goleadores, segundo, sí, segundo en la tabla de goleadores, esta temporada, con 18, en la Premier League, así que no es menor la cosa, así que, muy buena la temporada, muy buena la temporada de Matt Corrall. Yo, no sé, viste, yo, acá somos un poco populistas, veremos, veremos, si la voz me deja terminar este video, es que estoy emocionado, ¿tambiamos un ganador o dejamos, ¿tambiamos un ganador? No, 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 porque, papá, voy a mencionar el último ternado, que, me falta, ¿no? El elefante en la habitación, Lauren Shankland, el jugador del Hearts, que esta temporada en 37 partidos, marcó 24 goles, su debido, por aspecto de goals, marcar 17, o sea, marcó por encima de lo que debió haber marcado, dio cuatro asistencias, segundo en la liga, en máximas participaciones directas de gol, con 28, bueno, creo que está todo explicado, no hace falta que diga muchas estadísticas, para decir por qué, Shankland está acá, y acá la verdad que podría ser, descartamos ahí a Daniel Armstrong, lo dejamos de un costado, con un tercer puesto muy honorífico, con esa medalla de bronce, pero acá con Mato Rally y Lauren Shankland, la verdad que podría ganar cualquiera, es la realidad, a veces los goles son amores, dicen, pero bueno, Mato Rally también los marcó, y muchos, entonces, bueno, te dejo mencionar quién ha ganado, este, este galardón del Expreso Escocés, que vamos a, a premiarse, así se lo vamos a dar, en esta alfombra roja imaginaria que estamos haciendo, que lo digas, ¿no? porque, pero bueno, cada cual que deje su opinión después en comentarios, desde ya, ¿no? Exactamente, y el ganador, de esta temporada, del mejor jugador, no es, Sam Lammers, no es, Cyril Dersers, es, Florence, cabeza eterna, el chancletas, el chanclas, el frente infinita, el frente infinita, el año, el año pasado, no, van, visten, ¿eh? Y esta temporada, como, los goles son amores, la verdad es esa, aunque como decía, Matt Raleigh, marcó muchísimo, y sobre todo para su posición, podría ser cualquiera de los dos, pero me parece que, es una gran temporada la de chancletas, no sé, la cantidad de goles que ha metido, lo importante que ha sido para el equipo, lo hablábamos en algunos de los videos de los especiales, marcó él, ¿cuántos goles? Veintipico, y el que lo seguía en la lista de goleadores de su equipo, creo que era Kenneth Vargas, con seis, por el poderío goleador de Lawrence Shanklan, el Hart, no sé si hubiese estado tan, tan arriba, quizás sí, pero me parece difícil, es debatible, que la gente deje sus opiniones, yo sé que, viste, acá en el, allá, porque, no sé si quieren que comuniquemos los votos, pero hubo un poco, Pablo, es Shanklan, Paul, también dejó ahí su comentario que era Shanklan, yo, me mantengo, me abstengo, en detirio, él quería a Matt O'Reilly, él es fan del centro, fan del centro, no, este banderín dice lo contrario, no, pero, no, cualquiera de los dos, pero, si tengo que elegir uno, yo elijo Matt O'Reilly, pero, 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 no puedo discutir que gane el Lauren Shanklan. Bueno, el tema también del mérito, del mérito de Shanklan, es la cantidad de diferencias, sobre todo que, hubo con el segundo goleador de la temporada, que fue Matt O'Reilly, que tuvo 18, y el otro 24, y encima, en distancia, en expected goals, de 17 a 24, es una gran distancia, y que viene haciéndolo en la temporada pasada, saludó en sus predicciones, que dijimos que Lauren Shanklan no lo iba a repetir, lo repitió, y encima, compitió con otros, que metieron más expected goals, bueno, metieron, no metieron, pero tuvieron más expected goals, como fueron Kyawo Furubashi, que tuvo 19, mientras que marcó 14, y Cyril Dessert, que también tuvo 19, y no marcó tantos, entonces, está constantemente rompiendo la estadística, él, que es algo meritorio, estando en el equipo en el que está, que si tuviera el poderío de Reyes, y Celtic, incluso podría marcar más todavía, porque la generación de oportunidades, marcó unos golazos terribles, que se inventó, con, viste, de la nada, golazo al ángulo, de acá para allá, hasta, para elegir el mejor gol de la temporada, también podría haber ido alguno de Shanklan, después está también el dato, de que erró poco, o sea, grandes oportunidades falladas, han sido muy poco el número, lo hablamos en el mejor 11, entonces, bueno, todo ha mostrado la jerarquía que tiene, y también dejamos ahí la duda, de si va a continuar el Harz o no, porque hay equipos que lo van a querer, claramente, después de la Euro, va a empezar el tema de rumores, por qué no durante la Euro también, y lo estaremos cubriendo en el Expresso, con las cosas que tenemos preparadas para la Euro, que ya todos lo saben, así que bueno, los invitamos a que nos acompañen, que vamos a estar cubriendo la Euro, en el mismo lugar, Pablo y yo, en un estudio de grabación, así que bueno, hay una puesta en escena, que se está preparando muy, muy grosa, y lo invitamos a que nos acompañen, y a que dejen el like, sobre todo, que se apoyen. Dejen el like, suscríbanse, que pasamos los 2000 suscriptores, y de la nada en un mes, 80 suscriptores, la verdad que lo agradecemos demasiado, así que bueno gente, vayan a suscribirse también, que podemos llegar, incluso al primer día de la Euro, con 2100 suscriptores, que es una locura, espectacular, y háganse miembros también, porque van a atender este video, completo, porque ustedes lo estarán viendo, ¿cuánto? Media hora pongámosle, este video, grabarlo de una hora. No, podemos poner no todo, porque es innecesario, pero aunque sea hasta, hasta que se resolvió continuar, de una manera, bueno, rudimentaria, para que encaje bien el video, todas esas partes, las juntas en una sola, y chao. Pero capaz que un videíto, de una horita, viste, la gente dice, no, no, bueno, pero gente, ustedes estarán viendo, tal vez media hora de premiación, y nosotros tenemos una hora acá, sufriendo, sufriendo. Podemos seguir, para miembros, el crudo, el crudo de la grabación de los premios. Exactamente, pero gente, bueno, ustedes háganse miembros, que tienen contenido fresquísimo, van a tener contenido fresquísimo. Durante la época, además, es poco el monto, y también, bueno, compartan estos videos con la gente, hagan terrorismo, uy, eso no es horrible, hagan acciones, para que la gente llegue acá, y se suscriba, y conozca el fútbol escocés, que no es más, que va más allá de Celtic Rangers, que nos ayudaría muchísimo, a seguir creciendo, así que muchas gracias a todos, esperamos que hayan disfrutado de este video, nos vemos, en uno próximo, y, chao.